Porque Pedro lo platica como si fuera un tema de mero trámite el de los clubes mexicanos. ¿Por qué entonces? A ver, explícame, porque tú estuviste, por ejemplo, muy metido viendo a aquel bicampeón que rápido se regresó a su casa. Con rivales más complicados. ¿Por qué? Porque para unos es de mero trámite y para otros no les ha alcanzado. A ver, niño, a ver. Es que también fue fracaso para los mexicanos. Claro, claro. Debe de ser de trámite este torneo de Coca-Cola. Mira, los equipos mexicanos están para buscar al menos las semifinales, ¿no? Y entre ellos, y con uno, dos, tres de la MLS. Ese es el torneo de Coca-Cola, niño. Pero mentalmente, menos prensa, mentalmente salen sobradores. Pero yo sigo creyendo, Pedro, que hasta los equipos centroamericanos son más competitivos que equipos como este. Porque este equipo del Forge no juega ni siquiera en la MLS. Juega en su liga de Canadá, una liga muy local. Es un equipo que no jugaba desde octubre. Es su primer partido desde octubre. Es que hay que decir esas cosas también. Yo no le quito mérito a Chivas. Chivas jugó bien, aprovechó las circunstancias. Qué bueno que se mostraron algunos jóvenes. Qué bueno que otros siguen levantando la mano. Qué bueno que Cowell le sirve para ganar confianza. Pero tampoco me parece que es para tanto, niño. Chivas tenía que ganar sí o sí ante un rival muy limitado. También decía, ¿qué le sirve para ganar esse gobierno? No, voy a buscar más. No, no, no.